¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, en el segundo vídeo que subo en el día de hoy, no os acostumbréis, he subido dos. Uno porque ha habido gente por Twitter que me ha comentado un tema y he querido dar una explicación y ese vídeo lo podréis ver ahora al final. Es un vídeo muy interesante, os recomiendo que lo veáis. Y en este segundo vídeo lo que voy a hablar es de un tema que va a completar la explicación que he dado en semanas anteriores al respecto de la venta de videoconsolas. Concretamente en el vídeo de hoy hablaré de las ventas de las videoconsolas en España y por fin podremos saber cuál es la videoconsola más vendida en España en el año 2018 y podremos saber con qué diferencia lo ha sido respecto al segundo competidor con cifras en la mano, ¿de acuerdo? Fiables. Y esa información la tendréis en la descripción para quien la quiera leer y quien quiera ampliarla, pues ahí tiene más información, ¿de acuerdo? Lo primero que os tengo que decir es que en el año 2018 la consola más vendida en España ha sido la consola PlayStation 4. Repito, PlayStation 4 ha sido la consola más vendida en España en el año 2018 con una amplia diferencia. Los medios se han hecho eco de la información y han dado las cifras oficiales de la diversificación de las ventas entre PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, ¿de acuerdo? De hecho, los medios hablan de que de PlayStation 4 en 2018 se han vendido 473.000 unidades mientras que de PlayStation 4 Pro se han vendido 115.000 unidades, ¿ok? Esto hasta cierto punto es completamente lógico, yo lo he hablado muchas veces en el canal bajo la explicación de que un producto que tenga unas características similares a otro aunque PlayStation 4 Pro tiene más potencia y tiene alguna característica diferente empezando también por el diseño, al ser más caro tiene menos ventas. La gente al poder jugar a los exclusivos de Sony, a los videojuegos AAA y Third Party que salen al mercado en PlayStation 4 Slim versus PlayStation 4 Pro evidentemente han comprado más la Slim que la Pro. Y también hay que reflexionar que la PlayStation 4 Pro sufre de menos ofertas que la PlayStation 4 Slim y en el tema de las ofertas también mucha gente se ha aprovechado para comprar una PlayStation 4 en este año 2018 y es algo que es claro y manifiesto, ¿por qué? Porque hay un dato aplastante, PlayStation 4 en España en el año 2018 ha vendido más que en el año 2017, algo que es sorprendente en España en el año 2018 ha vendido 588.000 unidades mientras que en el año 2017 había vendido 586.000 y esto honestamente es digno de nombrar porque sabemos por vídeos de este canal que en el año 2017 a nivel mundial PlayStation 4 había vendido más que a nivel de 2018 en 2017 a nivel mundial había vendido más que en 2018 ¿ok? Pero en España, Spain is different como suelen decir y aquí en España ha vendido más, 2.000 unidades más que evidentemente para PlayStation debe ser un motivo de satisfacción. Dentro de los datos de las ventas de PlayStation 4 en el año 2017 de la comparativa entre PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro también los medios han dado la información y vemos que en 2017 la PlayStation 4 ha vendido 480.000 unidades de la normal y 106.000 de la Pro. Si lo comparamos con el año 2018 vemos que de la normal se han vendido 473.000 y de la Pro 115.000 y aquí hay que destacar de que ha vendido 2.000 unidades más en el año 2018 y que han sido empujadas por las ventas de PlayStation 4 Pro que ha vendido 9.000 unidades más que en el año anterior ¿ok? Esto es información, ahí la tendréis para quien la quiera leer. Para quien quiera información también de lo que vendió en 2016 PlayStation 4 vendió 554.000 unidades a nivel de las dos versiones siendo 514.000 de PlayStation 4 y 44.000 de PlayStation 4 Pro. Ahí también es más normal porque en 2016 se empezó el lanzamiento de la Pro y tuvo menos meses para venderse ¿de acuerdo? Pero la diferencia de ventas entre 2016 en España de 514.000 2017 en España de 586.000 unidades vendidas y 2018 en España de 588.000 pone de manifiesto que PlayStation 4 es la consola más vendida en España de los últimos años ¿de acuerdo? y que sus ventas van creciendo. De hecho en la noticia dicen que desde el lanzamiento de PlayStation 4 en el año 2013 es la consola más vendida en España año tras año ¿ok? La gracia de la noticia está en saber qué comparativa hacen con el resto de consolas ¿de acuerdo? Sabemos que por parte de Microsoft no hay datos, no suele haber datos y lo único que corre por la red son datos que pueden ser ficticios o que pueden ser poco fiables ¿de acuerdo? De hecho he visto datos muy muy bajos y desde el punto de vista de que como no sé si la fuente es fiable no los voy a compartir ¿de acuerdo? Por eso voy a coger los datos que salen en la noticia que estos sí que son fiables porque ya se han ido compartidos por diferentes fuentes la propia Nintendo, la propia Sony ¿de acuerdo? Y podremos sacar conclusiones entre todos de la situación de las ventas de videoconsolas en España y ver la diferencia que es muy grande entre PlayStation 4 y el resto ¿de acuerdo? Empezando ¿por quién? Por Nintendo Switch ¿por qué? Porque Nintendo Switch en el año 2018 ha declarado unas ventas en España de concretamente 348.000 unidades repito 348.000 unidades ¿esto qué quiere decir? Que las ventas en España de Nintendo Switch se han quedado a 240.000 unidades de las 588.000 de PlayStation 4 en la suma de PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro tenemos una Nintendo Switch única en el mercado que ha vendido 348.000 unidades Esto de cara a los estudios de mercado de Nintendo de cara a los estudios de mercado del resto de compañías es muy interesante ¿por qué? Porque como podemos ver PlayStation ha completado las ventas entre el modelo Slim y el modelo Pro y Nintendo Switch al tener solo una unidad a la venta ha podido vender solo de un modelo y esto puede hacer reflexionar a Nintendo para que en un futuro se plantee un modelo Pro o un modelo Slim o un modelo más pequeño o un modelo más barato Con esto conseguiría vender más unidades porque os recuerdo que estas cifras de venta son de unidades vendidas 348.000 unidades vendidas y 588.000 unidades vendidas Aquí evidentemente PlayStation en España ha vendido más porque ha aprovechado mucho el tema de las ofertas y esto Nintendo Switch no lo ha explotado con lo cual Nintendo si quiere vender más en el año 2019 debería hacer ofertas como hace PlayStation ¿ok? Para poder aumentar las ventas es algo lógico y normal de ahí que hemos hablado muchas veces en este canal que probablemente en un futuro no muy lejano Nintendo Switch saque sus revisiones o nuevas consolas ¿ok? Si tenemos en cuenta también los datos del año anterior lo que podemos ver es que Nintendo Switch ha mejorado mucho respecto al año 2017 porque en el año 2017 había vendido 285.000 unidades en el 2018 ha vendido 348.000 estos son 60.000 unidades más no está nada mal ¿de acuerdo? pero no le llega para competir con PlayStation en el año 2018 como os digo 348.000 unidades de Nintendo Switch versus 588.000 de PlayStation 4 y en el año 2017 un dato que no recuerdo si di en el canal ¿de acuerdo? pero lo puedo dar ahora en el año 2017 PlayStation vendió 586.000 unidades mientras que Nintendo Switch vendió 285.000 en el año 2017 PlayStation vendió 300.000 consolas más que Nintendo Switch ¿de acuerdo? en este año 2018 la distancia se ha cortado se ha cortado un poco y Nintendo Switch está a 240.000 unidades de lo que han sido las ventas de PlayStation 4 una diferencia muy muy grande ya veremos como os digo que pasa en el futuro sobre todo en este año 2019 en el cual ya sabemos que por ejemplo en el año 2019 va a ser el último año de PlayStation 4 ya declarado por diferentes fuentes incluida la presidenta de AMD Lisa Su que lo vimos en el vídeo de ayer ¿de acuerdo? declarando de que PlayStation 4 saldría a partir de abril del año 2020 con lo cual al PlayStation 4 le queda un añito y poco más en el mercado y aquí sí que es verdad que en el año 2019 yo creo que Nintendo Switch podrá reconducir esta situación e intentar usurpar la primera posición ¿de acuerdo? a PlayStation pero claro ya veremos si es porque PlayStation vende menos o porque Nintendo Switch vende más aquí tenemos los datos del año 2018 y ya veremos si el año que viene Nintendo Switch vende más de 348.000 consolas y si PlayStation se desinfla vendiendo mucho menos de 588.000 ¿ok? y ese será el dato para ver en el año 2019 que comparativa tenemos si Nintendo Switch sigue creciendo si PlayStation sigue creciendo como sigue hasta ahora en España ¿de acuerdo? o si alguna de las dos baja que en el caso de PlayStation 4 honestamente lo digo sería lo más normal del mundo y en el caso de Nintendo Switch subir también sería lo más normal del mundo si hacen alguna revisión porque aumentaría el parque de videoconsolas vendidas de ahí que Nintendo deba reflexionar como os digo en esto para no perder tampoco en el año 2018 la batalla con PlayStation 4 por lo menos también aquí en España ¿de acuerdo? pero ya veremos con el tiempo que pasará eso es hablar por hablar no tenemos los datos lo que es cierto y 100% fiable es lo que podéis ver en el vídeo de hoy que tendréis en la descripción los datos para quien los quiera leer que es que PlayStation 4 en España en el año 2018 es la consola más vendida con una amplia diferencia respecto a su principal competidor que ha demostrado ser Nintendo Switch ¿de acuerdo? bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy ponedme en los comentarios que opináis al respecto siempre desde el respeto siempre desde la cordura y siempre desde el punto de vista de que tenéis en la descripción del vídeo de hoy la noticia para quien la quiera leer ¿de acuerdo? no vayáis a poner comentarios que no sean en una corriente de lo que viene a ser la realidad yo sé que el vídeo lo va a ver mucha gente fanática de una o de otra marca yo simplemente saco esto como digo para informar si hubiera sido al revés yo lo diría garantizado ¿de acuerdo? ya veremos que pasa el año que viene y saldrá el mismo vídeo con el resultado que sea y yo para mañana os provecho traer otro nuevo vídeo que nos separe de esta locura de YouTube la cual está dividida entre fans y creators que a veces nos dejan ver la realidad hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!